Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños felices, te deseamos a ti ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Señor, damas o mamán y palacios Recibo un saludo muy especial De parte de Héctor Mamani La señora Yolanda Mamani Sus hijos, Angélica Dori Luis Milán Para usted con mucho cariño ¡Ciarrio de la cervecita! ¡Feliz cumpleaños! Señor, damas o mamán y palacios Un saludo de parte de Cita del Sur Borracho, borracho Señor, damas o mamán y palacios ¡Que viva el santo! Un saludo de parte de su esposa Azul está perejota Sus hijos, Carlos Daniel, José Antonio Borracho, borracho, borracho Borracho, borracho, otra vez borracho ¿Por qué acabas tu vida? Borracho, borracho, otra vez borracho ¿Por qué tomas tan? ¿Por qué tomas tan? No acabas tu fin Borracho, 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 borracho Si, así Borracho, 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 borracho Triste mío, hecha tu mar Distrito de tomada Te lo pido por favor Ya no tomes tanto Tus hijos te esperan Vuelve a tu casa Te lo pido por favor Te lo pido por favor Ya no tomes tanto Tus hijos te esperan Vuelve a tu casa Así, 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 así Esa buentecita El saludo de parte de tus hermanos Héctor, su querida esposa Yolanda Sus hijos, Angélica, Don y Luis y Dan Arieza, tu hermano Leandro, mamá y su esposa María, mamá y su esposo Silveria, mamá y su esposo Tu querido amigo Frevia, bendan y esposa De salud especial De todos los socios de la asociación Medasur Arieza, mi amigo de Chatuma Pomata Pomata Eso Zapatianito 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 Arieza, mi amigo de Chatuma Arieza, mi amigo de Chatuma ¡Así, así! ¡Feliz cumpleaños! En especial, recibo el saludo de Héctor y Yolanda ¡Suscríbete a todos los queridos chicos!